Bueno, del ladrillo a vueltas, le vamos a dar una vueltas aquí a los tomates rosas, eh, mire, mire, este está ya casi para coger, mire, eh, mire, mire todos los tomatitos que tengo aquí, esta matilla me ha secado, mire, bueno, pues ya pondremos otra, mire, mire, mire que linda está. Otras masicas porque las gallinas las comieron, entonces, eh, mire que buena, mire, ahí abajo un tomate podrio, bueno, mire las cazamosca estas, mire, mire, hoy los caja moscas mira son buenos hasta otras